¡Suscríbete al canal! 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 De hecho no Trunks, de hecho nada más estamos tú y yo porque este es el DLC en Shinoverse 2 Si fuera Shinoverse 1 si habría más pero no es Shinoverse 1 Trunks No va a hablar con nadie, se va a asaltar directo Aquí es cuando nos presenta, ah no, nada más nos presenta al nivel del tiempo Me gustaría ver a la cabecina del tiempo wey O sea ya la podemos ver a cada rato pero la quiero ver ahorita para presumir lo enana que está wey No, nada más nos presenta al final Esto es el final y el final de la historia Este es el final del tiempo y el final del tiempo El tiempo de la humanidad, el tiempo de la historia Todo lo que se ha escrito en la historia Pero... No, antes de ver esto Año 761 También conocido como el año en el que Goku valió No manches Realmente a cambio la historia si está canijo wey Iba a decir que no tenía sentido porque Oh-Han todavía no había salido de su cápsula pero ya había salido Entonces no es error, no es error wey Es que yo me sé la historia de Dragon Ball al pie, al pie y al derecho Okumara O es que neta cada primer plano de mi Riscali me encanta eh, o sea Es que, o sea, vivir de nuevo la historia de Shinoverse 1, pero con mi Riscali Es lo más hermoso que pueda ver wey Aunque siento que las pantallas de carga son un poco anticlimáticas Es que también wey, o sea, se ven muy chidas, yo las tengo porque me gustan mucho Pero si se ve bien anticlimático en el modo historia wey Bueno, por lo menos ahorita para alguien que se me hace medio anticlimático Ah, ya sé, eso es el error de continuidad que yo decía wey Porque en la cinemática anterior No se le veía el hombro destruido a Raditz, la hombrera pues Y aquí sí wey Y se supone que esto es incluso antes de lo anterior, o sea Entonces ya tenía, ya tenía rota la, la pinche armadura Y no se vio en la cinemática anterior, ese es un error de continuidad bien gacho eh Ah, así que... Si, eso es lo que sea el juego No... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Feliz! ¡Suscríbete a mi padre! ¡Suscríbete a mi padre! ¡Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¿Qué? Si Raditz fuera inteligente ¿Qué? A huevo ¡Este piso! ¡Y... ¡Mendrido! ¡Mendrido míooshi! Ya, a, a... A... ¡Ah! Y no solamente se la merece, wey Tiene el poder para aniquilar a todos ustedes juntos Es más, todos contra mi Riscali, wey Ahorita se los chinga Bueno, a menos que se quede dormida Creo que no me afectaba cambiarle la super alma para esto Pero es que, wey Es que me gusta mi super alma Ya, se chingó Ni dejé hablar a Trunks, wey Es que es muy poderosa mi Riscali comparada con el Raditz Bueno, comparada con cualquiera de los de este modo historia El Raditz dijo, no mames, wey Si acabamos de llegar Voy aommel Yame Lo de los 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 Yame Mua 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 A su hermano, güey O sea, Goku se ve buena onda Pero es un desgraciado, güey Si te das cuenta O sea, dejó que mataran a su hermano Mandó a su hijo a pelear por él Dejó que un cabrón reviviera Nada más para poder volver a pelear con él Dejó ir a un villano que mató a todos sus amigos Nada más para pelear con él O sea, Goku se es culero Ya sé, ya sé, también tu máquina del tiempo Interrumpo rápido para decirte Que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Tengo tanto rencor en contra de Trunks Trunks no me hizo nada Pero me gusta bullear a Trunks Es igualito a la historia de origen Bueno, más o menos Ahí los Saibeiban estaban más canijos Que por cierto, hoy leí un lore de personaje buenísimo Oye, no me acordaba que el Nappa Había un Nappa Osaru con armadura Es que realmente eso sí pudo haber pasado O sea, nada les costaba hacer eso Para exterminar a Goku y a los demás Pero obviamente no quisieron Porque fueron buena gente los Saiyajin Veo esta en especial, ¿verdad? Como buen príncipe Bien generoso Mira, mira la Rascali bien preocupada Dice No quiero que se poten a Goku Güey, neta, me encanta ver a mi Rascali en cinemáticas O sea, se ve tan épica Si me acuerdo Borraré las pantallas de carga en la edición Para hacer esto un poquito más dinámico, güey Porque me chocan las pantallas O sea, no me chocan las pantallas de carga Que están muy bonitas Pero para que no se Para no cortar la experiencia del gameplay, güey Porque qué aburrido estar viendo Y viendo y viendo Pantallas de carga en medio Y fíjate Eso es de Shinov's 1 Y como es un port para el 2 En el 2, según yo, no pasa tanto, güey Era más que nada del primero Y eso porque también salió para Consolas de generación pasada Bueno, pasada de la pasada Porque ahorita estamos en En las series S Estamos hablando de la 360 O sea, dos generaciones atrás, güey A ver, muérete Muérete De puro putazo están muriendo, güey Ya se murieron No mames, es que No mames, se mueren De un golpe, güey Bueno, no de un golpe, pero De dos, tres golpes ya Ahora contra cuatro Bueno, cinco Yo no sé No puedo creer que me hayan tocado, güey Eso sonó muy mal O sea, ha tocado de poderme golpear, güey Uy, se mueren muy rápido estos puñes O sea, son unos insectos Literal Hasta un insecto Debería más Pinchas ahí, güey Van ¿Por qué raro no va? O sea, nada más porque me pegaron, güey Ahí está el picoro Se lo chingo Ahora voy contra el Nopas El pelón El pinche maestro limpio Napan Olvídate, o sea Ahórrate esta humillación Y vete, Napa Por favor Mira lo fácil que es putear, Napa O sea, güey Es que neta Esto se pasa tan rápido Va a ser speedrun Del modo historia de Shinover Más bien, güey Ahí se enoja a mi rescale Diciendo ¿Por qué mataste a picoro? Eso es de acuerdo Al modo historia Pero no deberías de rematarlo Yo te voy a dar Algo para morir Aquí es donde Entrecambio ráfagas de aquí ¿Con él o haces en Shinover 2, güey? Ya no me acuerdo Pero mira, ya llegó el Goku A hacer paro No hay problema No hay problema No hay problema Yo aquí me encargo Y el Napa a ver De cuál cuero salen más camotes Güey, el Napa ahí Ahí exhalando Respiando a duras penas Y mi rescale Bien fresca, güey Bien fina Diciendo ¿Qué? ¿Qué pinche pelón? Ya, listo Para morir, Napa ¿Qué pasó, Napa? ¿Qué pasó, pelón? No duraste nada, güey A ver, párate Ay, güey Debo ser muy desgraciado Para burlarme de un NPC Pero bueno A ver, Vegeta No te quiero matar Pero tengo que hacerlo Ni modo A mí aguantó Aguantó un definitivo Y mis respetos Para Vegeta, güey Pero no aguantó Dos Jejejeje Jejeje 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 Neto Esto va a ser Speedrun Del modo historia De Chino, güey Jejeje 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 Bueno, en teoría, sí lo derrotó. Ahorita se le va a hacer QiANGOT. f... ¡Ahhh, ah, ah! ¡No lo hago! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿S-sona? ¡Hajajaja! ¿¡¿Dónde está!? ¡De verdad ya están los demás! ¡Aquí está terminado! Y voy a gastarle todo el magico zapodo así de lleno Y creo que si me lo mato Creo que si me lo mato Puta wey si me dio un putazo No mames Wey no mames que con el cañón bonito bastó wey Con el cañón bonito bastó para bajarle bastante vida Ah yo me quería ver bien épico bajándolo todo con el Con el magico zapo wey A ver No mames es que le bajó un montón de vida wey Wey ya lo mataron No mames Wey es que esto si parece speedrun de Shinoverse 1 wey Está muy debilucho el pobre Vegeta wey Ostras No, 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 no. Es así que puedes hacer un poco de movimiento. Te cuento... Me gusta la cancióncita. Orgullo del príncipe, combate limitado. Aquí también le puedo soltar el más que en cosa Voy a dejar que Goku se lo putee Y ahorita que me levante Ya me lo trato de matar yo Es que tiene muy poquita vida wey O sea realmente es muy fácil de matarlo Me hubiera tenido una ráfaga Bueno una carga de O sea nada más porque iba a hacer un remate Espectacular pero realmente lo puedo matar de una O sea Es que es tan fácil wey Es tan fácil Mira me falta una barrita de gimas Venga Vamos No te quiero matar Bueno si te quiero matar pero de una forma épica No mames la cara de Rizcal No mames con eso se murió Que fácil feo Y mira a pesar de que no recibí casi nada de daño Porque bueno ahí dice Sin daños recibidos literal Mi personaje parece así todo dañado Para continuar con la historia O sea Eso está muy chido wey Eso me gusta Me agrada Ahora si llega la cápsula Diciéndole ya vámonos patrón Con la questa No El Un Mira, es que le deciden, no hay pedo. ¿Por qué alguien le movió? O sea, Trunks, tú eres el primero que viaja al pasado para andar haciendo tus chingaderas. O sea, deberías de saber, deberías de saber. Yo solo entendí que te gusta que... ¡Ah, ya! Es que mira, se oye bien seria, se oye bien seria. Y aquí es cuando se revela la madrecita que es la callación del tiempo, güey. Esta cinemática la voy a poner con cierta edición, güey. Para que se mantenga el estilo de anime. Pero, para que no me la tumben, güey. Porque si no, Bandai sí me la tumba. Pero mira que chida es la Kaioshina del tiempo ahí, güey. ¡Viene nanita! ¿Es una creación o se ve más pali de aquí, güey? Según yo es más rosita y aquí se ve muy paliducha. ¡Oh, es que se ve más rosita aquí! O sea, en el otro se ve como morada, tipo tanos, y aquí sí se ve rosadita. ¡Oh! ¡Ah, perdón, perdón! No, 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 no. Eso, eso está mal escrito. No soy el guerrero que invocó a Shenlong. Soy el guerrero invocado por Shenlong. Puta madre. ¿Quién, neta, quién tradujo esto? Es una vez que no lo parezca. Es una vez que no lo parezca. Puede que no lo parezca. O sea, hasta Tron se admite que está chaparra y fea. Por ejemplo, el guerrero de la noche es Toki Toki. ¿Eso es mi amigo? ¿Verdad? No, no, no. Pero no lo parezca. No, no. 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 O sea, Trunks es un hipócrita Es el, bueno, su familia es la creadora de las máquinas del tiempo Y se anda preguntando qué anda pasando en el pasado Pues qué esperas que pase, güey Es lo que pasa cuando haces máquinas del tiempo, cabrón ¿Qué está haciendo? No sé si lo que está haciendo, pero Es una idea de que no se sienta ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando en el pasado? ¿Qué está pasando en el pasado? ¿Qué pasa cuando haces máquinas del tiempo, cabrón? ¿Qué pasa cuando haces máquinas del tiempo, cabrón? ¿Qué pasa cuando haces máquinas del tiempo, cabrón? Antes de irme, quiero agradecer especialmente a DannyR17, Monica y Draxon Pues son los responsables principales de la mayoría de ilustraciones de Mirri Scali Tanto de las graciosas como las que uso de Avatar Agradecería mucho si visitas sus redes sociales Los links están en la descripción del video Y ellos también llegan a hacer comisiones Por si gustas encargarles un dibujo Sin más, espero haber disfrutado este video Yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima